Hoy un jurado en Nueva York encontró culpable de narcotráfico al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y termina así un juicio extraordinario a un exjefe de Estado en una corte estadounidense. Hernández, de 55 años, fue condenado por conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, conspirar para usar armas de fuego para el narcotráfico y posesión de armas de fuego para promover la conspiración de narcotráfico. Antes, aliado de Estados Unidos, ahora Juan Orlando Hernández se enfrenta a la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua. Rogelio Moratagle tiene el informe. El hombre que se autoproclamó enemigo del narcotráfico hoy fue hallado culpable de todo lo contrario. En poco más de 24 horas, un jurado concluyó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cometió delitos relacionados al tráfico de cocaína y ahora podría pasar el resto de sus días en una prisión estadounidense. Este abogado no tiene relación con el caso. El jurado dio mucha credibilidad a las evidencias de la fiscalía y descontó el testimonio del ex presidente cuando él testificó. No le dieron mucha credibilidad. Durante el juicio, los fiscales acusaron a Hernández de recibir millones de dólares para permitir que grupos traficantes de drogas pasaran por su país al menos 500 toneladas de cocaína en camino a Estados Unidos. Señalaron específicamente a Joaquín El Chapo Guzmán como uno de los que envió dinero a Hernández. Mantiene que es inocente. Es triste que las palabras de narcotraficantes, maleantes, es lo que usa los Estados Unidos en términos de acusar a alguien. En Honduras, su esposa expresó que se concretó una injusticia. Un juicio injusto al que fue sometido desde el primer día que fue llevado a Estados Unidos, donde fue tratado como un prisionero de guerra, donde se le negaron muchos de sus derechos. En cambio, muchos ciudadanos celebran la decisión en ese país. Pienso que un buen 90% de la población está feliz con el resultado, con el veredicto. Y un grupo de hondureños celebró afuera de la corte, en Manhattan. Significa esperanza, porque venimos a ver en un país ajeno la justicia que no podemos encontrar en nuestro país. Con un espectacular operativo, el expresidente fue extraditado a Estados Unidos, poco después de dejar el cargo en 2022. Su hermano Tony también fue hallado culpable por cargos similares y cumple prisión de por vida en Estados Unidos. El abogado de Juan Orlando Hernández hoy confirmó que apelará en la decisión. En este mensaje a los hondureños, la esposa de Juan Orlando Hernández insistió que su esposo luchó en contra del narcotráfico y les hizo un llamado a los presidentes de América Latina. Dijo que se tienen que ver en el espejo de su esposo, porque hoy cayó Juan Orlando Hernández. Les dijo, mañana puede caer cualquiera de ustedes. La sentencia, Julio, todavía no tiene fecha. Hay una audiencia para programarla. Bueno, terminan así. Dos semanas, más de dos semanas de juicio. Exactamente. Pocas horas de veredicto. Gracias. En información de última hora, un juez federal de Texas falló en favor del programa de parol humanitario de la administración Biden, que permite la entrada de un total de hasta 30 mil solicitantes de asilo por mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Texas y otros 20 estados liderados por republicanos habían argumentado que ese programa los obliga a gastar millones de dólares en el cuidado de salud, en la educación y en otros servicios para los migrantes. Nos vamos a México. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Miles de personas salieron a las calles del país. Las marchas se repitieron en todo el mundo, pero en México concretamente cobran fuerza como un reclamo de justicia por las 3 mil mujeres que cada año son asesinadas ahí, justo cuando el país se prepara para elegir a la primera presidenta de su historia. Isa Osorio tiene la crónica. Gritos, pintas, consignas y mucha indignación se apoderaron de las principales calles de la capital mexicana. La salud es nuestro derecho. Catalina salió a manifestarse porque asegura hay una necesidad de acceso a la salud con quienes padecen cáncer de mama. Pues la deuda es aquí. Esta marea violeta, esta es la deuda. Grupos de amigas, colectivos y mujeres de todas las edades volvieron a tomar las calles de la Ciudad de México y al mismo grito exigir justicia por todos los crímenes en su contra. Tatiana marchó con sus sobrinas. Porque creo que es importante que en un país donde hay tantas injusticias y tantos problemas hacia las mujeres, es importante concientizarlas. Mujeres de todos los estados del país, pero también de todo el mundo, salieron a manifestarse en contra de cualquier tipo de violencia de las que son víctimas. Este año no voy a ir a la marcha. En este día, las candidatas y el candidato presidencial también se pronunciaron a favor de las mujeres. Y es que sobre ellos pesa un panorama de feminicidios y violencia de género que tendrán que resolver. Solo en 2020, más de 3 mil mujeres fueron asesinadas. 24 por ciento fueron feminicidios. Carmen Sánchez es una sobreviviente de un intento de feminicidio y un ataque con ácido. Asegura que en este país hay muchos pendientes con las víctimas. Han minimizado este tipo de violencia y este tipo de violencia que se está minimizando nos están matando. Por eso, la marea morada asegura que al menos en este día nadie las para. Julio, los contingentes de mujeres llegaron hasta este zócalo capitalino que se encuentra repleto. Algunas intentaron derribar el muro que se colocó alrededor de Palacio Nacional sin conseguirlo. Aunque la mayoría de esta jornada se ha realizado sin contratiempos. Regreso contigo. Esa es una buena noticia. Gracias, Isa Osorio. Hoy, en Estados Unidos, el presidente Biden comienza una gira por el país después de su discurso sobre el Estado de la Nación. Un discurso importante para Biden por dos razones. Fue su oportunidad para marcar contrastes con Trump y principalmente despejar las dudas sobre su edad. Cristina Londoño tiene reacciones a lo que fue, en esencia, un discurso de campaña con el protocolo de un discurso sobre el Estado de la Nación. El presidente Biden salió confiado para Pensilvania con los puntos a favor que, según analistas, ganó en el discurso del Estado de la Nación. Al que llegó enérgico y en plan de combate, arremetiendo contra su rival, cuyo nombre nunca mencionó. Los tropiezos seniles que algunos habían pronosticado no se vieron, afirma este experto. A mí me pareció simplemente que el presidente hizo unos goles gigantescos ayer. El expresidente Donald Trump no se quedó atrás, respondiendo golpe a golpe en su medio social. Dijo que Biden tosía demasiado, tenía pintalabios en una mejilla, es un trastornado, y tildó su discurso de furibundo y vergonzoso para el país. Esto va a ser una campaña sangrienta, polarizada, odiosa, lleno de veneno. Pero, ¿sabes qué? Contra Trump no hay ninguna otra solución. Biden acusó a los republicanos de obstruir su plan de seguridad fronteriza que insiste resolvería la crisis. Esta activista esperaba que el mandatario renovara su compromiso con los inmigrantes. Siento que le debe mucho a la comunidad, a la comunidad hispana ante todo. En una embestida inusual, Biden mencionó también a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que ni parpadearon, y prometió luchar para volver a garantizar los derechos reproductivos de la mujer. Así permite que las mujeres tengamos decisión de nuestro propio cuerpo y tener nuestros propios derechos. El mandatario mencionó proyectos para ayudar a la clase trabajadora afectada por los altos precios de la comida y las tasas de interés. Y quien creó la inflación y quien creó los intereses tan altos fue él. Y el Capitolio fue solamente el punto de partida. Ahora, además del presidente, la primera dama, la vicepresidenta y miembros del gabinete llevarán el mensaje de la campaña a Biden por todo el país. Trump no le dará tregua. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Uno de los momentos más polémicos de este discurso del presidente fue este intercambio con la congresista republicana Marjorie Taylor Greene. Hablaban del asesinato del estudiante de Georgia, Lincoln Riley, en el que un inmigrante sin documentos es el principal sospechoso. Y usted lo escuchó, el presidente usó la palabra ilegal para hablar de él. Esa palabra que en voz del presidente desató reacciones. Francisco Cuevas informa. La verdad que usar esa palabra no está bien, porque no somos ilegales. El pastor Julio Vázquez ha trabajado con la comunidad inmigrante por muchos años. Y esta mañana dijo no entender por qué el presidente usó la controversial palabra, que ha sido criticada en el pasado por el ganador del premio Nobel de la Paz, Eli Wiesel, quien dijo que ningún ser humano es ilegal ante la persecución de refugiados judíos. Usar la palabra ilegal y especialmente nuestro presidente al hacer eso, pues creo que hubo una confusión para el mensaje que se le dio al pueblo. Cuando se le preguntó al presidente si se arrepentía, él contestó que técnicamente no tenían por qué estar aquí. Este veterano de guerra, quien se identifica como republicano y quien está en contra de la política fronteriza del presidente Biden, asegura que el mandatario finalmente usó la palabra correcta. Si la persona entra al país ilegalmente, sin permiso, sin pasaporte, sin nada, es ilegal. Demócratas en Washington califican la palabra como despectiva y aseguran que en la boca del presidente de los Estados Unidos fue un grave error y envía un mensaje erróneo, al ser un término utilizado ampliamente por sectores conservadores. Yo le voy a escribir una carta diciéndole, esto es lo correcto, son indocumentados, no son ilegales. El congresista Joaquín Castro se unió a la voz de protesta dentro del Partido Demócrata y consideró el lenguaje del presidente Biden muy cercano al del expresidente Trump. En el mismo discurso también dijo que no podíamos demonizar a los inmigrantes. El presidente sabe muy bien las contribuciones de los inmigrantes aquí en Estados Unidos. La madre de la víctima del inmigrante venezolano que provocó el uso de la palabra, molesta se quejó de que el presidente no supo decir correctamente el nombre de su hija. Grupos pro inmigrantes y miembros del Partido Demócrata han expresado su descontento. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reconoció que el presidente debió de haber usado la palabra indocumentado. En Migos Paz, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. El expresidente Donald Trump consolida su poder en el Partido Republicano. Su nuera, Lara Trump, asumió hoy como copresidenta del Comité Nacional. La esposa de Eric Trump fue elegida por unanimidad junto a Michael Whiteley, un aliado del expresidente, para dirigir juntos el partido en reemplazo de Ronna McDonough, quien enfrentaba críticas por no apoyar lo suficiente a Trump en su falso reclamo de que hubo un fraude contra él en las elecciones de 2020.